El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló hoy que la solución a la crisis de los niños separados de sus padres en la frontera con México es, que no vengan, a Estados Unidos, ilegalmente. Bueno, tengo una solución. Dile a la gente que no venga ilegalmente a nuestro país. Esa es la solución. ¿Ven cómo lo hacen otras personas? ¿Ven legalmente? Dijo Trump al ser preguntado sobre la última fecha límite para reunir a los menores de 5 años con sus padres antes de embarcar en el Air Force 11 rumbo a Bruselas. Trump llegará hoy por la noche a Bruselas para participar los dos días siguientes en la cumbre de líderes de la OTAN, antes de viajar al Reino Unido y concluir su gira europea el 16 de julio en Helsinki, donde se reunirá con el mandatario ruso, Vladimir Putin.